Bueno, tiro libre, tiro libre, esa pronta, habrá unos campos para un zurdo, pero no tiene un zurdo con pegada nacional. Se preparó Campo con pierna derecha. Señoras y señores, también está Carvallo, eh. Está Carvallo que se prepara también diestro. Acomoda la barrera, Salvador Hichazo. ¿Cuánto tiempo vos, gente de Carva, en todo el país le cuento? 22 minutos. Tenemos de la primera parte aquí en Jardines, 0 a 0 el partido. Llegará el remate para Vido Campo, no se la deja a Carvallo. La está acomodando, número 7. Allá, con el spray mágico, sobre la cancha, delineando la distancia entre pelota y barrera. El árbitro, Jimmy Álvarez. Acomoda, ya recostado junto al poste izquierdo, la muralla humana, el arquero Salvador Hichazo, capitán, esta tarde en Danubio. Llegará el remate. Busca el primero nacional, está en 0 a 0. Señoras y señores, le queda el golpe de knockout nacional a Danubio, esta tarde, aquí en Jardines, mandando la segunda división profesional. Llegará el disparo, Jimmy Álvarez le dice, bueno, 10 centímetros más adelante de campo, eh. Llegará el remate. Le va a pegar la pelota el 7. Está bien, está Carvallo, va a disparar. Vamos a ver quién va. Por Radio Carva estamos. Va a dar la orden Jimmy Álvarez para Vido Campo, no se la va a sacar nadie el 7. Llegará el remate al arco. Va a dar la orden Jimmy Álvarez. 1, 2, 3, 4, 5 hombres en la barrera. Perichazo. Está Carvallo, hasta Campo, pito el árbitro. Diga la orden Jimmy Álvarez. Llega a Ocampo. El remate, el arquero. Ahí está el rebote. ¡Gol! ¡Gol! Nacional, 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 Thiago Vecino. ¡Gol! De Nacional, señores. A los 22 minutos y medio. El remate de tiro libre al palo del arquero. Posta derecha fue el remate de Vido Campo. Tapó y chazo. Y en el rebote, según el Aymann, el segundo Trinidad estaba habilitado. Thiago Vecino. Me quedan dudas de la posición del vecino, pero marca. Tras el rebote que dejó el arquero servidito allí en el área chica. El remate corto del vecino para poner la ventaja. Uno para Nacional, cero para Danubio. Thiago Vecino, doctor del tanto. Golazo de Cololó. Pudo ser de Ocampo en el tiro libre. Y chazo lo impidió. Y fue de vecino porque todos lo miraron al arquero como se revolvía solo. Y ninguno miró al delantero de Nacional que picó solo. Que fue el más vivo el que reaccionó. Y empujó la pelota al fondo de la red para el uno a cero de Nacional. Fútbol por Carve. Filota al área, quiere seguir y marca. Saca bien por el fondo. Limpito y huela. De la mitad de la cancha para la pelota. Resta Monzón que tiene tarjeta amarilla. Abre por derecha para Pedro. La tiene Danubio. Está perdiendo uno a cero. Jugando como local. Gana Nacional. Mirá que linda pelota. Pusión para Ponte. Tiene por derecha para Danubio. El choque al medio. Le ramedre queda así. Le tiene el empate. Disparo a Rollo y rebota. Siri está. Gol. La franja. La franja. La franja. Siri. Gol. El Danubio. Gol de Danubio. Allá el pibe. Nicolás Siri. Dieciséis años tiene. Y en el rebote. Que dio Rollo con otra gran atajada. Tras un remate de Pablito Siri. No podía con el remate decir que la Gina junto al poste izquierdo. Cuarenta y un minutos. Ha empatado a Danubio. Está en uno a uno. Nicolás Siri. El autor del gol. Golazo. Gol. De Cololo. Sí. Porque termina definiendo esta vez Danubio. Había estado cerca. No había podido tener una clara. Acá aprovechó Siri el rebote del arquero Rollet. Después de un buen remate desde afuera. y termina marcando el gol de apertura sí, el que empezó el partido con aquel remate cruzado cerca del palo derecho bueno, ahora lo empata en 40 hasta los 49 señores va el segundo tiempo 45 y medio 4 a 19 Jimmy Alvarez por Radio Carve estamos va Danubio a buscar el segundo gol el de la victoria por izquierda Cristian González con el centro lindo envío peligro se la sacó del buche la esperaba el argentino la manda afuera Corujo a Puerto Nubio el lateral que va a tomar Sosa por derecha desordenado la franja a buscar victoria viene Friller toca para el Puma enganchó gran jugada se mete al área al centro, segundo palo ¡Gol! la franja la franja la franja para mi Paiva ¡Gol! ¡Gol de Danubio señores! ¡Gol de Danubio señores! en el final el envío por la punta derecha fue una gran jugada del Puma José Luis Rodríguez la manoteó y se le fue metiendo por el segundo palo me quedan dudas si Paiva la toca en la línea o ya estaba dentro del arco en el impulso del Puma Rodríguez señoras y señores señoras y señores el gol de Danubio también aparecía Méndez por el segundo palo salieron a gritarlo a todos y me parece que Javier Méndez es el que termina tocando la pelota segundo gol de Danubio dos para Danubio uno para Nacional ¿cuánto va? cuarenta y siete minutos Javier Méndez es el autor de gol ¡Golazo! de Cololó y le decíamos que Danubio echaba el resto que lo iba a ganar que los cambios eran para ganarlo para buscarlo y en un momento en el que por ahí la cabeza juega poco donde se piensa poco por el momento que ve Danubio el Puma pensó porque era más fácil mandar el centro era más fácil buscar el arco pero hizo la personal enganchó se metió al área mandó el centro al segundo palo era lo que tenía que hacer el manotazo que creo que termina siendo una falla de Roget y por atrás apareció Méndez para pelear esa pelota no pudo el arquero evitar que se metiera por el segundo palo lo gana Danubio en el final porque lo fue a buscar Fútbol por Carve